Y el miércoles es el acto, no va a haber mañanera el miércoles porque va a haber un informe en el Zócalo. Aprovecho para de nuevo invitar a todos, a pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas y vamos a reunirnos en el Zócalo, pues todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, pues no dejen de llevar su cubrebocas, miren, aquí lo traigo, para cuando se requiere. Pero es libre, no, no, porque tenemos muchas ganas de vernos, ya ha pasado mucho tiempo Y tenemos que congregarnos en el Zócalo, en el Zócalo democrático, que nos trae muy gratos recuerdos.